Hola, bueno, ahora el paso a seguir es refinar nuestras ideas y para esta actividad vamos a necesitar entre 25 y 40 minutos. Es de carácter reflexivo y de dificultad medio alta. Para este momento ya deberíamos tener definida nuestra idea o ideas para trabajar. Lo que vamos a hacer es realizar un chequeo para verificar qué tan factibles son. Primero vamos a revisar de nuevo nuestras ideas y a profundizar sobre ellas. Para esto vamos a utilizar las plantillas de las páginas 56 y 57 del Designer's World Book. Por un lado vamos a reflexionar y a escribir lo más relevante acerca de nuestra idea, qué les llama la atención sobre ella, cuál es el valor de esta idea para nuestra audiencia, cuál es la necesidad real que estamos abordando en esta idea. En otras palabras, en la primera columna vamos a reflexionar básicamente acerca del valor que tiene y las necesidades que cubre nuestra idea. En la siguiente columna vamos a escribir una lista de todos los posibles retos, dificultades, limitaciones que encontremos a nuestra idea. Por ejemplo, qué se nos puede estar olvidando, quiénes se opondrían a esta idea, qué sería lo más difícil de proceso, etc. Paso seguido, vamos a realizar de nuevo una lluvia de ideas basados en lo que escribimos. En la primera columna acerca del valor y las necesidades de nuestras ideas y vamos a realizar esta lluvia de ideas pensando qué otras posibilidades se nos ocurren para satisfacer estas necesidades que escribimos. También podemos realizar una lluvia de ideas basadas en las limitaciones que encontramos y que escribimos en la segunda columna pensando en posibles soluciones a estas limitantes, barreras, retos y dificultades que escribimos. Todas estas conclusiones irían en la tercera columna. Ahora tomamos estas tres columnas y reflexionamos de nuevo sobre ellas a ver si es posible evolucionar más la idea, pensando si podemos abordar las necesidades que encontramos de otra forma o en ideas para evitar las limitaciones que encontramos. No se preocupen si la idea no evoluciona, a veces nos encontramos con ideas que cumplen con todo lo que necesitamos para nuestro desafío de diseño y no es necesario añadirles nada más. Las ideas que encontremos que sean muy difíciles de realizar o inviables por algún sentido, las archivamos y por ningún motivo las desechamos. Más adelante o en otro desafío de diseño nos podrían ser de gran utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!